En la campaña volveremos a estar contigo, la lejare por el corazón, la lucha que te quiere el campeón, no me importa esa foto, esa cara que verá, yo que sigo a toda parte, cada quien quiera. En la campaña volveremos a estar contigo, la lejare por el corazón, la lucha que te quiere el campeón, no me importa esa foto, esa cara que verá, yo que sigo a toda parte, cada quien quiera. En la campaña volveremos a estar contigo, la lucha que te quiere el campeón, no me importa esa foto, esa cara que verá, yo que sigo a toda parte, cada quien quiera. En la campaña volveremos a estar contigo, la lucha que te quiere el campeón, no me importa esa foto, esa cara que verá, yo que sigo a toda parte, cada quien quiera. En la campaña volveremos a estar contigo, la lucha que te quiere el campeón, no me importa esa foto, esa cara que verá, yo que sigo a toda parte, cada quien quiera. En la campaña volveremos a estar contigo, la lucha que te quiere el campeón,